Muy buenas noches. Hoy es 22 de julio de 2019 y yo soy Salvador Borrego, director de Saba Consultores. Y esto es un reporte sobre nuestro proyecto de Saba por un México informado. Un proyecto que se mantiene con la contribución de varias personas y que, bueno, esto permitió que tuviéramos una evaluación el día 20 y 21, o sea, ayer y antero. Y este es el reporte que les quiero mostrar. Déjenme decirles que nuestra metodología requiere que se vayan dando mediciones lo más frecuente posible y en este caso, como es una situación de cooperación, a lo largo de un año hemos hecho 10 mediciones solamente. En consecuencia, no tenemos el despliegue completo de la metodología, pero sí una cosa esencial que es el monitoreo y la encuesta. Normalmente se juntan cuatro puntos de monitoreo para tener el valor de una encuesta, pero en este caso, juntar cuatro meses de monitoreo significaría presentarles el resultado de una encuesta promediada de los últimos tres meses y eso no tiene sentido. En consecuencia, es el último punto, o sea, lo que medimos ayer y antero, que nos da la condición más actual, lo que vamos a presentar. Vamos a presentar el monitoreo que requiere que tengamos por lo menos cuatro mediciones en la encuesta. Hay muchas cosas que voy a mostrarles después que indagamos, pero que apenas llevan una evaluación o dos evaluaciones y en consecuencia todavía no tenemos de ellas monitoreo. Pero bueno, veamos el monitoreo porque hay cosas interesantes que seguramente a ustedes les van a llamar la atención. Bien, este es el diagrama, sí, estaba por México Informado. Y entonces, pues tenemos de cuándo la fecha, sí, la fecha metodológica. Voy a pasar rápido y me voy a concentrar en los resultados, pero de una vez les digo, si ustedes quieren revisar minuciosamente esto, yo se los envío con mucho gusto. Si me mandan un correo a saba, arroba, sabaconsultores.com, sí, me mandan un correo solicitando este reporte y yo con muchísimo gusto se los envío. Y entonces, bueno, ¿qué más tenemos? La importancia del monitoreo, todo esto lo pueden ver a detalle. Miren, la primera pregunta, ¿tiene usted acceso a internet? Observen ustedes cómo este monitoreo arranca el julio 23 del año pasado y luego vamos avanzando aquí en las fechas. Esta línea marca el inicio de la gestión del presidente López Obrador y este es el último punto, sí, del día 20, 20 a 21 de julio. Es claro que la cantidad o el porcentaje de personas que tienen servicios de internet, pues no se modifica en el tiempo. Estas preguntas se ponen justamente para verificar la consistencia de nuestro trabajo, sí. Esto es una buena señal. Podemos entender que pudiera haber variaciones, pero no importantes. Luego, aquí empieza la primera pregunta ya interesante. En su opinión, ¿cuál es el principal problema del país? La percepción de inseguridad, como pueden ustedes observar, no se ha alterado. Es prácticamente idéntica. Tuvimos a final del sexenio del presidente Peña la sensación de que teníamos alguna mejora, pero ahora hemos regresado a los valores habituales. Entonces, en este tema, al menos en el sentido de la percepción, no hay variaciones. La corrupción. Este es el tema central del presidente López Obrador. La percepción de corrupción tiene un valor medio que se aprecia aquí de 16%. Es interesante cómo se ha centrado todo un proyecto político en un tema que no es el tema más importante para la gran mayoría de los mexicanos. Solamente un 16%. Y bueno, aquí lo relevante es que ha bajado la percepción. Sí, esto es un logro, podemos decir, un gran logro de este gobierno, porque de tener un nivel medio que aquí se aprecia en 16%, ya en esta medición anterior, que fue el día 2 de mayo, teníamos 11.7 para advertencia positiva, y ahora tenemos 10.1 para alerta positiva. Entonces, aquí se ve cómo ha tenido un efecto, pero es importante destacar que el problema de la corrupción no es un problema así tan grande, tan fuertemente percibido como el de la inseguridad, por ejemplo. La calificación a los gobernadores, no me voy a detener aquí. Esto es interesante. La identificación partidista. Miren, esta es la identificación partidista con respecto al PRI, en favor del PRI. Ustedes lo que pueden observar es una gráfica sumamente estable. Tenemos un valor medio de 7.3%. Este es un porcentaje pequeño, ciertamente, pero son millones de personas que siguen sintiendo identificadas con el PRI. Y no ha variado mucho. Es difícil que cambie algo así, porque son convicciones muy fuertes que un sector grande de la población, bueno, no tan grande si ustedes quieren, pero un sector de millones de la población que tiene. O sea, los que dicen que el PRI ya se murió, bueno, pues todavía le falta un poquito para morirse. Miren el PAN. El PAN sí se deterioró aquí en este periodo de haber tenido un nivel medio de, aquí está en esta línea vertical, miren, de 9%. Esto que está aquí es una serie por debajo del promedio y entonces tuvimos que recalcular el valor medio y quedó en 6.7. Y ahora, pues, no parece que esté mejorando. No parece más bien que sigue en una cierta tendencia a la baja. ¿Qué es lo otro que tenemos? Uy, ya se me quitó esto. Vamos, estamos en el PAN. A ver, vamos a moverle. Aquí está el PRI. Y luego vemos el PAN. Bueno, aquí lo que sigue es el PRD. Tampoco ha variado mucho. Muy poquito, muy abajo, sin 1.9%. Sin muchos cambios. Movimiento Ciudadano tampoco ha tenido grandes cambios. Y también es un valor muy bajo el de identificación partidista. O sea, la gente más convencida en favor de esos partidos. Y el fenómeno, pues, claro, lo tenemos aquí en Morena. Aquí, previo a la asunción del presidente López Obrador, se empezó a incrementar esto. Se formó una serie, al revés con el PAN, de tener un nivel medio que era de... Y aquí lo tengo, miren, de 21. A ver, lo voy a hacer más grande. Sí, ¿verdad? 21.9. Se genera esta serie, todo este óvalo o esta elipse en azul, que son valores por encima del promedio, y nos llevan a un valor actual de 27.5% en identificación partidista. Es un valor muy, muy fuerte, muy grande. ¿Qué sigue? Alternativas independientes, pues, también muy bajitas, así, por el orden del 2%. La gente que no sabe, la gente que rechaza a todos, bueno, hay un porcentaje interesante, miren, 50% no se identifica con ningún partido. O sea que hay chamba para los partidos, tienen gente a la que pudieran ir a convencer de sus proyectos. ¿Qué más tenemos? El mejor político. Esta es una pregunta interesante. Son filias y fobias, en este caso filias. Enrique Peña Nieto es considerado el mejor político, pues, todavía, ¿por cuánto le diremos? Miren, aquí está, 0.9%. Muy poquitos, pero como quiera tiene sus fans. López Obrador, este es el personaje, pues, de la actualidad. Vean ustedes cómo los fans de López Obrador han ido incrementándose. Él tenía un nivel medio de 11.6% de gente que lo considera el mejor político de México. Y lo que observamos aquí, pues, es una serie de tres alertas positivas, una vez que tome el poder. Y estos valores, pues, este último particularmente, voy a ampliarlo, es un valor de 28.7%. O sea, un valor récord, una alerta positiva, una triple alerta positiva. Y eso es interesante. Ahora, es interesante también saber cómo son esas personas que tienen a López Obrador en tan alta estima. Miren, estos son los más fuertes seguidores de López Obrador. Personas que tienen de 7 a 11 años de estudios, quienes tienen hasta secundaria, trabajan por su cuenta, y bueno, por supuesto que por aún el presidente. ¿Y quiénes son los que no están tan convencidos? Es interesante esto porque están aquí detectándose un problema de no tanta, vamos, predilección por el presidente en la Ciudad de México. Y gente que son empleados, que trabajan como empleados. Esta es la situación que tenemos hasta aquí. Voy a terminarlo del mejor político. Bueno, Calderón tuvo una baja aquí. Él anda en 2.2%. Y luego los demás, bueno, son personajes históricos, ¿sí? Porque son preguntas abiertas y la gente da las respuestas que ellos tienen en mente, ¿sí? Entonces, vamos a dejar este bloque con lo del mejor político y si acaso mostrarles que en el peor político, bueno, pues aquí tienes un Enrique Peña Nieto que se incrementó en este sentido, tiene una serie. Él andaba con 20.2% y ahora vamos a tener que recalcularle esto a la alza. Si quieren saber quiénes son los que menos quieren al presidente Peña, bueno, pues habrá que ver estas cosas rojas y las azules que son los que son menos, pues, duros con él. Pero esto, si quieren, si les interesa, mándenme un correo a saba, arroba saba consultores y yo con muchísimo gusto les envío este reporte completo para que lo puedan analizar. Y si tienen preguntas con lo que han estado escuchando ahorita, pues igual, sí, mándenme la pregunta que sea. Tomen en cuenta que si son preguntas interesantes, yo las voy a difundir, ¿sí? Con su respuesta correspondiente. Entonces, difundan esto, por favor. Ojalá que se entusiasme más gente en apoyar este proyecto. También mándenos un correo en caso de que así sea. Y ojalá que tengamos pronto la posibilidad de hacer una siguiente medición. Voy a continuar con otros videos porque quiero dejar completamente descrita esta primera, pues, que diré, información que hemos generado. Que tengan buenas noches.